Estamos en el último bloque de la edición meridiana de Bellala Noticias, vamos hasta Cochabamba con las informaciones a propósito de los municipios que se vieron afectados por las heladas y bajas temperaturas. Informes de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba dan cuenta de que las heladas afectaron el 30% de la producción de flores en tres municipios del departamento, además de otros productos como ser hortalizas y papa. La producción de flores se ha afectado aproximadamente en un 30% en lo que es tiquipaya, parte del cercado y parte de Quillacoyo. En el tema de hortalizas y verduras tenemos problemas en cipecipe, vinto y también tiquipaya. En el tema de papa estamos ya sintiendo las inclemencias del invierno en el Valle Alto, especialmente en el municipio de Sacaba, en Colomio particularmente, que está afectando muy duramente. Pese a las heladas, Morales señaló que no se afectará el precio de los productos en el mercado, porque ello implicaría mayores pérdidas para los productores. Imagínense ustedes que nosotros repercutamos con precios más la competencia, ya sea de importación o de contrabando, tendríamos graves problemas. En todo caso estamos trabajando en esa línea para ver de qué los mercados están totalmente abastecidos del producto alimenticio en Cochabamba. Ante esta situación, agropecuarios gestionan apoyo del gobierno departamental para hacer frente a las pérdidas del sector por las inclemencias del tiempo.